Bueno, yo personalmente he tomado la resolución de la Sala Tercera como cosa juzgada en cuanto a mi actividad. Siempre sostuve que mi instintivo era estrictamente hortícola y la sentencia que finalmente confirma la sala, me viene a dar la razón que efectivamente cuando un fin es sano o es un fin que está contemplado en la misma Convención Única de Estupefacientes de 1961, no puede haber nunca delitos. Las plantas en realidad tienen un consumo bastante alto cuando usted la dedica para alimento y además la medicina. Estoy muy satisfecho con el fallo porque creo que ahora en adelante voy a tener un poco más de paz en el conductivo y voy a dedicarme a ayudarle a otras personas que están interesadas en emprender actividades muy parecidas a las que yo tengo en este momento acá en el puerto.